¡Guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Más que guapo! Vivo por ella y no me crezca, vivo por ella yo también, no te dejo más tan celoso, ella que no hace escamas, tú se callende con beso, ella que la siempre está para morar en su verdad, así que por mí, por ella yo vivo también. Es la lucha que te inclina, a tocar la suavecita. Y el enano beso es triste, la muerte no existe, suelta hasta aquí. Y el enano beso es triste, la muerte no existe, suelta hasta aquí. Y el enano beso es triste, la muerte no existe, suelta hasta aquí. Y el enano beso es triste, la muerte no existe, suelta hasta aquí. Y el enano beso es triste, la muerte no existe, suelta hasta aquí. Y el enano beso es triste, la muerte no existe. Y el enano beso es triste, suelta hasta aquí. Y el enano beso es triste, la muerte no existe, suelta hasta aquí. Y el enano beso es triste, la muerte no existe, suelta hasta aquí. Y el enano beso es triste, la muerte no existe, suelta hasta aquí. Gracias. Gracias. Gracias.